La defensa del medio ambiente y la vida saludable son las señas de identidad de Wolf Ibérica, una empresa dedicada al mundo de la energía en la que el deporte es un factor esencial. Wolf Ibérica concretamente es una sucursal de un fabricante alemán, de equipos de calefacción, climatización y ventilación. ¿Cómo relacionamos Wolf Ibérica con el deporte, con la vida saludable? Aunque parezca extraño, nosotros nos basamos en un dato muy concreto. La mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, lo basamos en espacios cerrados. Pretendemos tener climatizados y crear ambientes saludables dentro de las viviendas o en general de espacios cerrados. Si relacionamos todo esto en espacios abiertos, si alguien hace running, hace footing o practica deporte en la calle, quiere respirar aire lo más puro posible. Ahí es donde nosotros entramos con nuestros productos. Son equipos de emisiones contaminantes muy bajas. La actividad que yo analizo con Wolf, sobre todo, y la que me apoya en la actividad montañera y alpinística, todo lo que tenga que ver con los deportes de montaña, que es lo que yo hago. Incluso proyectos como el que hicimos y terminé me permitió terminar el realizar las cumbres más altas de cada provincia, de todo el territorio español. Fue Wolf el lo más alto. El apoyo de Wolf Ibérica es muy importante para nosotros porque nos permite mejorar en la cantera, que es la base del equipo, nos da más valor al primer equipo también y con los recursos tan pobres que tenemos, pues mejoramos evidentemente bastante y podemos acceder a mejores jugadores y mejores entrenadores. Wolf Ibérica inició este año una colaboración con España se mueve, patrocinando diferentes eventos deportivos, precisamente por la relación que existe entre Wolf Ibérica como compañía fabricante de productos destinados al bienestar, el confort y a la salud, con el deporte. Siempre hemos querido acercar la marca al usuario final, haciéndola, asociarla a Wolf con el deporte, porque el deporte es sinónimo de bienestar y de salud, como también lo son los productos de Wolf Ibérica. Nuestro trabajo como voluntario también consiste en captar patrocinadores como Wolf Ibérica para que pueda llevarse a cabo este torneo solidario con la Fundación FOI, también Wolf Ibérica, y lo que hacen es sobre todo recaudar dinero para el tema de la investigación del cáncer infantil. Nuestro objetivo es claramente aportar nuestros conocimientos de los centros de investigación y desarrollo para una vida saludable, un planeta más limpio, la protección del medio ambiente y para eso trabajan nuestros equipos, nuestra central en Alemania y sus ingenieros para siempre apostar por productos poco contaminantes, energías renovables y cualquier producto que aporte cosas positivas y protección del medio ambiente en nuestro planeta.